Fox, esta chachalaca con pies, habría recibido dinero de empresario español como soforno. Es investigado ahora por las autoridades españolas. ¿Y qué ha pasado desde luego con nuestros amigos del blanquiazul, estos panistas en San Lázaro? Pues ni modo, ya les llegó la austeridad. Vamos a desarrollar este y algunos otros puntichos ahí pendientes a lo largo y ancho de los próximos minutos en esto que es el teatro de la comedia más grande en México. Yo soy Polo Puga y esto es Política, Política Palabanda. Venga, ¡vamos para allá! En Política Palabanda traemos el son de las noticias. ¡La porra te saluda! Chiquitas, hermosas, preciosas, caballeros, qué gusto poder saludarlos en este rico día. Pues como diría la tía Chencha, ¡a lo que te truje! Vicente Fox habría recibido sobornos de empresario español. ¿Podría terminar en prisión el exmandatario? ¿Cómo está este asunto? El empresario español Jordi Pujol Ferruzola habría realizado supuestos pagos sospechosos a una de las hijas del expresidente Vicente Fox, investiga la unidad de delincuencia económica y fiscal de la Policía Nacional de España. Y es que entre diciembre de 2009 y julio de 2011, la empresa Initiative Marketing Inversions realizó pagos que ascienden a los 45,717 euros a una persona llamada Ana Cristina Fox de la Concha. Mismo nombre y dos apellidos que la hija del exmandatario. Y también a una tercera persona, según el informe 1950 Udder G24, enviado a un juez el 26 de mayo, esto en el 2016. El concepto de estos pagos es el supuesto alquiler de un inmueble en la Ciudad de México a nombre de Ecren, otra de las empresas de Pujol y con la que gestiona el complejo hotelero de lujo, El Encanto. También investigado por lavado de dinero. Mientras que la UDF considera que la persona podría tratarse de un homónimo de la hija de Fox Quesada, la Policía Nacional plantea que se trata de fondos desviados para actividades políticas en México, pues hay muchos, demasiados pormenores, que suscitan suspicacias. La Policía Nacional observa que el empresario y sus viajes a México siempre se ha alojado en hoteles y que Inisherif jamás ha declarado impuestos sobre el alquiler de ese departamento, ni la fianza le fue devuelta cuando el alquiler se liquidó. Tenemos la certeza de la existencia de al menos una resolución favorable a los intereses de Jordi Pujol Perusola decretada por la administración dirigida por Vicente Fox, consistente en el otorgamiento por la Secretaría de Gobernación de 106 licencias de apuestas a promociones e inversiones de Guerrero que explota casinos muy conocidos, señala la UDF. También hubo sobornos al PRI. El informe de la UDF indica que Pujol Ferusola también realizó transferencias por 1.5 millones de dólares y 500 mil euros a cuentas del Banco Monex el 25 de junio de 2015 a través de Inter Rosario por Servixes y Active Translation, otra de sus empresas. Durante la elección presidencial del 2012, el Partido Revolucionario Institucional incurrió en un financiamiento paralelo con recursos ilícitos para la coacción del voto a través de las tarjetas aquellas denominadas Monex, ¿se acuerdan? Delito del cual fue exonerado por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Esto que está saliendo es con información de Diario Sur, lo publicó Argumento Político. Es una información bastante choncha, noticias que están pues obviamente saliendo a la luz pública de esta chachalaca que lo hemos visto envuelto en varios problemas en los últimos días y que sin embargo no ha dado declaración ni de lo de su hija, no ha dicho nada más que solamente utilizar el Twitter para hacer ese golpeteo en contra del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Vamos a cambiar la página y es que le ha llegado la austeridad al pan en San Lázaro. Adiós a las galletitas, cafecito y hasta tendrán que usar papel reciclado. El personal administrativo que atiende a los diputados del Partido de Acción Nacional sufrieron un recorte en sus gastos de operación. Esto debido a los recortes presupuestales. Los obligará a tomar medidas, ahora no asusten, medidas de austeridad. Así lo informó el director general administrativo del grupo parlamentario Blanquiazul, Samuel Alcocer Flores, quien a través de una carta fechada este miércoles pasado se le notifica a todo el personal administrativo de las nuevas medidas. Apenas se están enterando. Por ejemplo, las impresiones y copias se van a imprimir lo más posible, así todos juntos. Y todo en los centros de fotocopiado. Ya que no se les van a surtir las requisiciones, nada de tóner, nada para las impresoras. También se les pide utilizar hojas recicladas lo más posible. Y se les avisa que no contarán con más refrescos, galletitas y deberán llevar su propia taza de café, quienes así lo deseen. Además, se les cancela la compra de vasos desechables. Es más, hasta para ir al baño van a tener que llevar su propia piedra como en el rancho. En las épocas de los ochentas que te ibas al monte con la piedra. Cuenta la abuela, cuenta la abuela. Entonces, pues van a tener que cargar su piedra para limpiarse. En este documento se indica que serán reducidas o eliminadas las siguientes partidas del Grupo Parlamentario del PAN. Fondos de la Reserva Laboral. Economías generadas por el Grupo Parlamentario. Alimentos que incluyen desayunos en previas. Comidas en salones VIP. Café. Aguas embotelladas. Y refrescos. Galletitas. Y entre otras, ameniencias. Todo esto, pues, se les está quitando. Aparte, el gasto de comunicación social, pum, para abajo, como lonas, playeras, desplegados, banners, contratos de análisis y monitoreo. Así también, reducirán en un 35% el gasto en gasolina y transporte para estos compitas. Van a eliminar el correo electrónico diputadospan.rg.mx entre las principales medidas. Los 78 diputados panistas llegaron a este acuerdo el pasado 30 de abril y pidieron que se les informe a todos los asesores de los legisladores. ¿Qué tal, eh? Estos compas vivían como mi reyes. Galletita, café, gasolina. Así que, señora hermosa, chiquita, preciosa, la próxima vez que usted vea a un hombre trajeado con portafolio en el transporte público, o una de dos, es su diputado del pan que lleva la chamba, o es un vendedor de biblias. No, es que neta, estos compas vivían como mi reyes, ¿verdad? Pero bueno, vamos a darle vuelta a la página, dejemos en paz a estos panistas, que, pues, son un meme caminando, la mera verdad. En fin, ¿qué creen? Lozoya, hay nueva información. Yes. Y es que, ahí, más información. Peña me ordenó hundir a Pemex. Abogado de Emilio Lozoya, exhibe planes de Enrique Peña Miento. Y es que el abogado dice que Peña Nieto le ordenó al exdirector de la Par Estatal hacer diversos movimientos para hundir a la petrolera mexicana. Javier Coelho, abogado de Emilio Lozoya, participó en una entrevista con el periodista Ciro Gómez Leiva, en la que mencionó que el expresidente Enrique Peña Miento avaló los movimientos pertinentes para el desvío de recursos y lavado de dinero en petróleos mexicanos. En este escenario, el defensor de Lozoya declaró, va a levantar polémica, pero lo voy a decir, ¿quién es el que ordena en este país desde hace muchos años? El que tiene el poder ejecutivo, papá, el presidente de la república, el presidente, el ejecutivo es el que manda. No se mueve una sola hoja sin que él, sin que él ordene. El precicuelo trejo precisó que no hubo movimiento, que Peña Nieto no haya autorizado mientras Emilio Lozoya ya estaba al frente de Pemex. Aparte, el abogado recalcó que su cliente no se va a presentar a declarar porque no existen garantías a su favor. Lo van a entambar porque dijo que todo lo que se movió en Pemex, contratos y todo, pasó por el Consejo de Administración de Pemex y las filiales tenían que acordar con el preciso. El defensor de Lozoya subrayó que la Fiscalía General de la República debe llamar a declarar a Luis Videgaray, exsecretario de Hacienda, y de Alfonso Guajardo, el ex titular de la Secretaría de Economía, Pedro Joaquín Coswell, ex encargado de la dependencia de energía, entre otros doce subsecretarios y coordinadores de las tres dependencias, así como otros consejeros involucrados en la averiguación. Lozoya es uno de los ex funcionarios del gobierno de Enrique Peñamiento, que ha sido inhabilitado por diez años para ocupar un cargo público, además de que fue multado por la Secretaría de la Función Pública. ¿Qué tal, eh? Pues si bien dice la abuela, el miedo no anda en burro, como que, oye, no, ya no quiero problemas, destapa este asunto. Obviamente sería una gran felicidad para México, el pueblo de México, ver que citen al expresidente Enrique Peña Nieto, pero también hay que ser realistas por el código y la protección que estos tienen lo veo bastante, bastante difícil. Pero sí deberían ya destapar estos otros doce discípulos que están ahí, también para que ya se les cite y que comiencen a armar este, vaya, este juego de Jenga de manera cuidadosa y que pueda quedar bien, bien formadito ahí y todas sus piezas en su lugar para que ya, ya queremos ver justicia en esto y queremos comenzar a ver que estos peces gordos, estos prianistas saqueadores de México comiencen a tener todo el peso de la ley, ¿verdad? Y es así como llegamos al final de este videoblog. Muchísimas gracias por tu atención. Lánzate en este momento, regálame tu opinión en la cajita de comentarios, suscríbete al canal y activa la campanita de notificaciones. Gracias por todo el cariño que me han demostrado, los leo siempre. Sé que me ven en Tijuana, en California, en Florida, en el Estado de México, en Michoacán, en muchísimas partes y eso me pone muy, muy feliz. Ayúdame a compartir este video en todas tus redes sociales, ¿sale? Y es así como llegamos al final en el Teatro de la Comedia Más Grande en México. Yo soy Polo Puga y esto fue Política, Política para la banda. Buen fin de semana. Adiós.